Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Sony, muy interesante, porque devolverá 10 dólares a las pre-ordes de The Last of Us remasterizada. ¿Cómo es esto? Bueno, ya sabéis que se anunció antes del E3, por supuesto, que iban a sacar la versión remasterizada de The Last of Us en la nueva generación. Y mucha gente fue muy madrugadora en ese aspecto y reservó el juego porque se anunció que valdría 59,99 dólares y lo reservaron. Cuando pasó el E3 y tal, o en medio del E3, Sony anunció una rebaja del precio de 10 dólares, de 59,99 a 49,99, que es un recorte de precio que ha cabreado bastante a la gente que ha reservado el juego de los primeros. Y bueno, mucho más cuando los textos legales de la reserva dejaban claro que no había lugar a reembolsos y rebajas de ningún tipo. O sea, que la gente que había adquirido ya la reserva no podía, ¿cómo decirlo?, no podía aprovecharse de esa rebaja. La noticia ha corrido tanto como la pólvora por la red y ha parecido que Sony por fin ha justificado y ha dicho, ostras, esto no puede ser. Y ha publicado a través de un tuit de Adam Bowies que va a devolver a los preordes, como dicen, a los que han reservado el juego, 10 dólares en los próximos 5 o 7 días. No saben, o sea, realmente yo sinceramente no sé cómo comentar este movimiento de Sony, sino no sé si decirle cómo, ostras, ha tenido un detallazo por Sony por parte de los clientes, o si realmente es lo que toca, o sea, vemos a ver si rebajas un juego y hay mogollón de gente que lo ha reservado a ese precio, al precio que tenías antes marcado, me parece justo que dejes que esas personas se beneficien del precio rebajado. O si ha sido un tropezón bastante grande por parte de Sony. En cualquier caso, yo personalmente lo veo un detalle porque hay muchas compañías que dan el juego de reserva, después hay una bajada de precio y no se les gratifica a las personas que han comprado el juego antes o que han reservado el juego antes. Así que, bueno, yo no sé lo que comentáis, por favor, decírmelo y así, pues bueno, barajamos opiniones. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.